Colores de Verano llegó a las 40 viviendas del barrio Martijena y acá estoy con Yeyé y con Pichón. Ellos nos van a comentar un poquito sobre las Olimpiadas que ya llegaron a su fin. Sí, comenzaron las Olimpiadas el 14 de Enero y bueno, hoy están finalizando lo que fueron los Juegos Recreativos para los chicos. Y bueno, por razones de tiempo y por razones de que no hemos podido conseguir los premios que se tenían que haber entregado hoy, hemos decidido juntamente con el profe y con los chicos y los delegados suspender la entrega de premios para el próximo viernes ya con el Baile de Ifra, donde se va a tratar de premiar a los chicos que más se han destacado, los que más han participado y aquellos que son los que más han colaborado, porque esto necesitó mucha colaboración de los papás. Yo quiero agradecer personalmente a Pichón, al profe, que en varias ocasiones, uno por ahí tiene mucho entusiasmo de hacer esto, pero algunas veces los juegos que uno organiza por ahí no son como tienen que hacerse y el profe está capacitado para eso, así que siempre estuvo ahí haciendo algunas correcciones. Muchas gracias, Jay. Vamos a continuar por acá con Pichón. Olimpiadas totalmente recreativas y para toda la familia. Sí, más que nada se trató de trabajar con los chicos, con los papás y el tema de integrarse más que el barrio este es nuevo. Realmente, bueno, ahora ya nos conocemos todos y bueno, salió todo positivo, todo muy lindo. Es la primera edición que se realizan en estas Olimpiadas. El año que viene vamos por más. Sí, seguramente, como estarán viendo, nos falta un poco de infraestructura, pero las ganas las tenemos, así que esperamos que se acerquen, que nos vengan a colaborar. Los papás están más que predispuestos para que podamos hacer un polideportivo para los chicos, ya que están viendo que las Olimpiadas todo este mes se realizó en la calle a pulmón. Los papás colaboraron mucho. Hay mucha gente de afuera que también colaboró. Así que, bueno, yo creo que un playón hace falta y creo que todo el año se lo utilizaría muy bien. Yo quiero agradecer a la cooperativa telefónica, al doctor Jorge Pistone, que desde el primer momento que dijimos que íbamos a hacer esta Olimpiada y que necesitábamos premios para la entrega de premios a los chicos, fue el primero que nos dijo que no hay ningún problema. De manifiesto que hoy nos hicieron llegar los premios de la cooperativa telefónica y no así la otra gente que nos había prometido. Y es por esa razón que también suspendemos la entrega de los premios. Ojalá que durante la semana podamos conseguir esos premios. Seguramente el programa se va a ver mañana y ojalá que las personas que vean tomen conciencia de que no nos están fallando a nosotros, les están fallando a los chicos, porque estas Olimpiadas se hicieron exclusivamente para ello. Agradecerle al Intendente que sí, que nos desmalezó las canchas, que nos limpió un poco el espacio para que podamos tener algo. Nos acercaron a las tribunas para que los papás puedan venir y estar tranquilos. En ese sentido, le agradezco al Intendente, pero en el resto de los premios que los chicos se merecían por todo el esfuerzo que pusieron durante la Olimpiada, creo que faltó, ¿no? Faltó eso. Así que yo le agradezco a ustedes, Colores Verano, que siempre están, que es un programa que lo ve todo pal palá. Así que te agradezco a vos, Jessica, que en primer momento dijiste que sí, vamos a estar ahí. A Marco, que es un amigazo y que siempre colabora con nosotros. A todos los papás que han colaborado. A Diego Torre, que puso el sonido, la casa para que se hagan las cosas. A Beto, a los delegados, a Franco, a Toti del almacén, que también siempre nos colaboró. Si por ahí me estoy olvidando de algún papá que ha colaborado siempre, que me disculpe. Pero le agradezco a todos y a los chicos, que están tristes porque seguramente... Yey, ¿cuál es el motivo de esta tristeza que vemos que te afecta muchísimo? No, porque por ahí, por los chicos, me siento mal. Hoy no se lo pudo premiar. Ellos esperaban muchísimo los premios para culminar estas Olimpiadas. Pero bueno, vamos a esperar que estos premios lleguen porque son para ellos. Sí, sí. No me gusta fallar a los chicos porque yo también he pasado esto. Y no les quiero fallar. Por ahí yo sé que el profe, en este sentido, es más fuerte que yo, no se emociona. Así que bueno, les agradezco a todos y a ustedes por primera vez. El cariño de los chicos para vos queda totalmente demostrado. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias.